Cantándole a Arley Se acabó Seriedad Aquí es donde lo dejamos ayer Yo voy a dejar la cinemática Habéis cambiado Vale, que alguien me ponga un título, por fin Exclamación, tiples Y un título, por favor Hay una puta mosca, tío Voy a tener que echar flip Young girl Talk Now All right Si Heard chatter about moving, señorita Move me here Where? Who knows But Later Saw some men dragging someone To the old church Ah, hanging with you Not healthy 要 OK well to the old church To the old church and to the là Who knows espiew Here To lies If Jesus Hmm Hey ビ teammates ¡Hey, no estamos aquí! ¡Após, amigo! Hasta el 2 Épico Ya está Así se va a quedar Resident Evil 2 ¡Ay, mierda! No, espérate, espérate Voy a hacer un cambio más Ah, ahí sí Eh, tenemos lo de Tenemos ya lo del juego Se ha cambiado Confirmármelo Escuchame, si quieres jugar Juegos a los nutriciones Pero con los cables no, ¿vale? ¡Ay, qué guay! Bueno Volvemos al juego Sí, se ha cambiado Venga, vale, pues de puta madre Javi, gracias por... Javi es mi sugar daddy Y es el que apaga el juego, ¿vale? Así que agradecerle a Javi Que esté jugando a esto A decir, cabrón Que no queríamos que jugara El Resident Evil 4 ¿Qué pasa? Que está todo pesado ahora Pero cuando se hace de noche Empieza a hacer el pollo Y me tiene distraído Yo he ubicado a Baby Eagle Parece que está siendo mantida En una iglesia ¡Muy bien! Eso es buena noticia He oído de este chico que conocí Dijo que su nombre es Luis Serra Hay algo pesado en él Necesito que hacer un check de background Voy a llamar Condor 1 Voy a ver lo que puedo encontrar En la meantime Haz tu camino a esa iglesia De acuerdo Probablemente estoy preparado Para confesión De acuerdo Condor 1 ¡Suscríbete! Bueno Grande Javi Solo Resident Evil Y juegos de terror Eso es verdad De esa forma Vi a Hiroya jugar A Resident Evil Eso es verdad Javi es el prioritario De los Resident Evil Prioritario no No sé cómo se dice ¿Vale? No tengo linternas Vale Esta se voy a romper Creo que el Toru está Buscando a la mosca Que intenta matar yo La veis salta Si que le pondría Vosotros lo veis bien No sé Yo si le pondría un poquito de brillo Porque la luz de arriba Hace que vea peor El juego Pero no quiero joder La iluminación Porque se me vaya la mierda Es el financiador De Tormenter Sol también Sí Porque lo vio Y dijo Guillo Esto es como el Resident Evil 3 Te va a gustar Júgatelo Tormenter Sol también Nos lo pasó súper guapo No pero vosotros Lo veis con la iluminación Con la que se tiene que ver Yo lo veo un poquito más claro Como te levantes Te meto el cuchillo en el pecho Toru Va a dar por culo Como te lo doy por culo Lo siento por Rafa Pero lo voy a sacar Y yo pensé A la puta mosca Esta Está buscando a la mosca Por eso está dando por culo Hasta que con el cuchillo Ya lo sé Si lo vi ahí Como te levantes Tengo así Me va a salir algo de frente De una manera Si fui tu coach En el juego Ah es verdad Tofi me ayudó Con el Tormenter Sol Y Javi Me ayudó con el Resident Evil 2 Muy fuerte La verdad Estoy escuchando Aquí yo que pesa la mosca Espérate Es que Toru va Es que sé que va a pasar Toru va a pegar un salto Me va a tirar Todo el Me va a tirar Toda la mierda Esta Todo lo que tengo aquí montado Y se me va a dar la mierda Todo Y se va a caer el stream ¿Dónde está Toru? ¿Dónde está el flip? Ahí si la engancho Y la hago con el puto flip ¿Dónde está? Busca Un momentito Es que si no Todo lo va a dar por culo Ahí si la veo ¿Dónde está? Ya no sé dónde está Me levanto y desaparece Hija de puta Hija de puta Ahí Ahí La veo La veo La he visto Ahí Hija de puta A Toru no le ha gustado eso Dios Dios Literalmente La tos del pingüino De todo esto Unido Ya está 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 Hasta que se muera De momento que la enganche Se la come ¿Me estás retando? Jugamos al escondite Campeonato Mundial del escondite Es que solo a ti Se te ocurre Esparcir medio bote Contigo dentro Listo Pero porque yo soy así Me gusta mucho el flip Ataque sigiloso Me encanta el sigilo En el Resident Evil Toma por culo Aquí Esto no estaba En el Resident Evil Dos normas Yo estoy loco El cuchillo de cocina ¿No? ¿Qué bien? A ver Esta misión No estaba No la recuerdo Así va Ahí está Nebio Hostia Si posees un cuchillo Podrías desviar Un ataque Nebio Con Con LB Este Qué guapo Eso Eso es nuevo Claro La mayoría De las mecánicas Son nuevas Cogido El lastofax Pero literal Qué pinta Qué pinta Una trampa De mierda De esta Me lo explica Otro cuchillo De cocina Hermano Literalmente Voy a matar Remy Si Si mató Si mató a la rata Me darán algo O la rata Mata acá Intenta matarla A la mierda Disney Ratatui Que era francés Y la voy a matar Ahora cuando pase No se puede matar A la rata Es imposible Por aquí tengo que saltar Si Pero hay que seguir algo Hola ¿Sabes qué pasa? Que hago las cosas Y me suena De haberlas hecho En el Resident Evil 4 Pero como están Tan detalladas las cosas No las veo bien No las veo igual Entonces me rayo De aquí he venido De aquí no he venido Vale Hola Nayara ¿Qué pasa? No te he visto Es que cuando Os juntáis dos colores Igual hermano No os veo Yo es que tengo Mucha laguna del juego Oli Esta es la misma muerte Que disparas al lago Hostia Que guapo Es verdad tío La de Que aparece el bicho ¿No? No mentira No estoy Y te dice Ah vale Perdón Te imagino Sin que te vea por aquí Paco Y la puta rata Haciendo ruido Hermano Me rayé Vale Que no me veas Que no Aquí estoy Mira que te contesté Eso tonto ¿Puedo saltar por aquí? Le he dado a leve Os lo juro que le he dado a leve Pío Pelea Cuchito Es una mierda buena ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Qué mueras coño? Vale Chill Facilito Bien Con este hombre De fondo Mientras hago esquemas ¿Esquemas? ¿Cómo va el remake? Guay A ver Me gusta Es muy Carlos Baute León Ahí lo tiene ¿Ves? Es literalmente Carlos Baute Pero Bueno Es un juego nuevo Prácticamente Me gusta Mientras me respeten Todo lo que tenía el 4 Porque yo el 4 Soy muy fan de él Y me lo sé de memoria Prácticamente No nivel friki De saber Meto todos los trofeos Pero si nivel Es mi favorito Mientras me respeten Eso Mira la válvula ahí Ahora le doy ¿Vale? Un momento Aquí no hay nada ¿Y aquí qué hay? Eh La puerta esta se abre ¿O no? Un open Un open Mantén ¡Ah! Y tengo que ir corriendo para allá ¿En serio? Menos Facilito Quita Facilito Salto por aquí Rápido Soy buenísimo Salto por aquí Soy la ocio Ht ¡Oh! Epiquí Mi pistola Vale Mis cosas Mis cosas Vamos a ordenar esto Momento animal ¿Y yo por qué lo he soltado todo? Momento animal crossing Momento animal crossing Tot ti 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 Mierda, falta un cuchillo Y yo, hermano ¿Qué es el cuchillo? Mira, ¿qué? Mira el enlace ¿Eso qué es, Iván? Sí, esquemas para repasar temas estudiados Yo no puedo estudiar de pantalla como tú Ah, vale, vale El Resident no lo jugué de pequeña Nayara, fuera de mi stream ahora mismo, ¿vale? Se acabó Yo estoy en momento de infancia Pero como no me acuerdo de nada Es que el juego es prácticamente nuevo No sé qué opinará Gaby Pero yo lo que he jugado No he identificado nada, casi nada O sea, sí, ha habido cosas, ¿no? Al principio, el pueblo y eso Pero hasta ahí Ah, que mire el enlace de Discord Mira en general O sea, es que me está distrayendo Iván Yo no perdería tiempo Bueno Seguimos Esto va a pasar a 3.000 millones de veces Lo hace siempre cuando juega en Resident Ah, sí, lo de ordenar, sí Es que me gusta mucho ordenar En los juegos La vida real es una mierda Fotos para memes Solo digo eso Hermano, Iván Tienes dos añitos Te lo juro Dos añitos Aquí hay un cajón Y yo, hermano Que pesa la llave, hermano No se puede usar la cizalla esta de mierda Tío, como los otros Resident Evil En serio Vaya cagada eso A ver, anda Chulo Bueno, ya tengo mis cosas A ver Vamos a recargar la pistola Vale, vamos a re... Esto La vida debería curarme, la verdad Mira como un huevo Más que no porque me apetece ¿No? Hace mucho que no salgo Y ahí hay algo que no estaba antes Ah, el de la tienda El señor de la tienda Erkini Que te vende cosas Ahora hablamos ¿Quién se deshaga de las ratas Que han infectado a la fábrica? Ah Si matamos a las fábricas A las fábricas nos quedamos sin ratas Si matamos a las ratas nos quedamos sin... Es un desafío Qué bueno eso, ¿no? ¿Esto qué? Consejo de buhonero Hazte rico ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabéis que podéis intercambiar las espinas Las que recibes por recompensa Por artículo de la vida? Tenemos un montón de artículos Pero estos mapas indican El detalle de la posición de muchos tesoros escondidos del culto Nos llevó un buen rato a encontrarnos Pero estos mapas de tu bolsillo Los rapiñarás todos Que no te quepa la menor duda Tendrás que recargar el pellejo para conseguirlo Pero no hay problema para ti, ¿verdad? No La verdad es que me gustaría cogerlo Y balas de rifle Dragonfly Literalmente el mismo que en el Resident Evil 4 Épico Pues a mí me gustaba el original A B sí Obviamente es un juego nuevo Y hay que darle una oportunidad Pero el Resident Evil 4 original Ahora mismo Ahora mismo Si me acaba este Es el Resident Evil 4 original Y no los voy a comparar iguales Porque obviamente esto es otra generación de videojuegos Está claro Matar las fábricas ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué estáis leyendo? No, ¿qué estáis escribiendo? Comer huevo siempre es bien Comer huevo es lo mejor de la vida El que no lo haya probado Que lo pruebe La sensación al principio De la lengua es un poco rara Pero después gusta ¿Qué os gusta un salseo? Bueno, vamos a buscar ratas Me llaman León En mis tiempos libres Soy Carlos Bauter Y de vez en cuando Exterminador de ratas Hostia, lo que corren las ratas Hermano, le tengo que tirar un tiro No le puedo Espérate, si me quedo aquí Creo que hace un circuito Hay un patrón, hay un patrón Vale, una de tres Pues tampoco había muchas, ¿no? La otra estaba por aquí atrás Mira, aquí está la otra La que no he matado antes Una puta rata, ¿eh? Me pongo tenso Me pongo tenso la rata, ¿eh? Y yo, hermano Le he dado, hermano Hermano, me cago en Remy En su puta familia Te lo juro, ¿eh? Me cago en Disney Ahora mismo Y yo, que no le doy Coño ya Con la puta rata Ahí está la otra Tú Ven aquí Pasa por aquí Pasa un poquito por atrás A ver Aquí le he dado Le he dado a nada Al barro Ahí Casi Ahí sí pasa Ahí Ahí Un poquito antes Ahí Casi Aquí le pego un tiro A la rata final Y yo Cago en los muertos, ¿eh? Coño Pacerito Yes Yes A ver, yo supongo que después te darán Aquí yo quiero la castigadora ¿Está la castigadora, Javi? Porque con los medallones Estaban la castigadora, me acuerdo yo Bueno, vamos a ver qué tiene este hombre Me va a meter un poquito de coca Negocios con el buhonero Petición del buhonero Eh Eh La Punisher Sí El arma que te dan Cuando consigues los medallones Que es la primera arma que te dan Todo ilésico Estás como Con la llave En el Hogwarts Legacy Literalmente, ¿eh? La misma sensación Pero no sé No si es fiel A los medallones especial ¿Es esta la castigadora? No me acuerdo, tío La castigadora tenía una mira debajo Esta no Hostia, te venden hasta los Hasta los Qué bueno esto Que las espinelas te compran cosas ahora Esto es súper interesante, ¿eh? Las espinelas ahora valen para Para quitar cosas Ah, pues entonces sí, eh Tiene que ser, ¿no? Diez, hermano Es que esta es la mejor arma, ¿eh? La Punisher La castigadora La voy a comprar, creo, ¿eh? La castigadora atraviesa las balas Sí, sí Por eso es la mejor Yo en el Resident Evil 4 Me acuerdo que siempre la compraba Se la conseguía Y yo, hermano Me va a meter prisa ¿Quién te va a comprar aquí? El zombie que mataba antes ¿Eres tonto o qué? ¿Qué hago? ¿Me la pillo? La mejor arma es la que te lleve mejor con ella Buen consejo de sargento primero de la legión, eh, Javi Eh, yo creo que la punisher me la voy a pillar Son las mismas balas, ¿no? Me la voy a pillar El meintreo está lleno Vale Esto Vale, voy a tener que hacer Espérate Voy a tener que hacer vidas y eso Te calles Y pon ya Tú muertos A ver Vamos a crear balas de pistola ¿Cuántas tengo de escopeta? Uff Venga, 6 Vale Y ahora de pistola Ay, no puedo Necesito más Más, más Dame más Quiero más Mucha pared Pégate más ¿Cómo conoces que es de la legión? ¿Sabes mucho de ese ejército, eh? ¿Sabes mucho de ese ejército? Hermano, en Ceuta está la legión ¿Qué quieres? En Ceuta está la legión Eso es así El cuchillo este está roto Pero se puede arreglar, tío La venta Ya puedo comprarla Me voy a comer huevo este Y ya cabe ¿Sabes qué pasa? Que me da miedo comprarla Y que después ponga castigador Ah 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 Mira, 4.000 Hermano Este hombre no El tema de Los oro Madre mía Vale, me voy a comprar Hostia, ¿tiene animación? Ah, pues no Me diría que sí Eh Y la mira como será hombre A ver cómo lo hacemos Quiero verla Enséñamela, enséñamela Eh Esto así Esta pasa a segundo plano Voy a meterla aquí de mientras A ver ¿Qué hace con una granada en la mano? Psicópata Esta es la Punisher Esta no hay La tengo que equipar Equipar Eh Acceso rápido Aquí Sí, es esta Sí, es esta En la forma lo noto Esta Esta es la castigadora Esta es la mejor arma de recién La mejor pistola Para mí Es la con la que mejor me llevo Como dice Javi A ver que tiene más Me gasto una pasta, eh En mejorar maletín Un poquito se habla de eso Vale, puedo vender cosas Pero me da miedo Que no voy a vender nada De momento Voy a comprar el mapa este Del pueblo Por el tema de buscar tesoro Y ya está Y después me dejará mejor A la Punisher, ¿no? Sí, es esta Quiste armar la OX A ver ¿Te callas, ya? Que quiero hablar Gracias Eh Hay que comprarse la mira Guarda Gasta dinero Vende cosas Es que Me da puro Vende algo que no tengo que vender Tío, siempre le pasa lo mismo En este Resident Evil Ah, coño Tengo un Espérate, espérate, espérate Muchacho, muchacho Te traigo mercancía Te tituan Esto Que le puse los dos diamantes Es bueno, amigo Esto no es sucio, eh Esto Esto se puede lavar, creo Esto no se le ha ganado, eh Esto es bueno, eh, amigo Esto no es Plástico del malo, eh Arreglo el cuchillo Debería, ¿verdad? No vendo zafiro diamante Vale A ver, un momento El diamante El maletín mejora ¿Dónde está? Ahí está el maletín mejora No lo veo Se ha agrandado un espacio No lo veo Lo veo igual Ah, no, se ha agrandado dos espacios por la derecha No, que coño Está igual No se ha agrandado, ¿no? Qué bien hablas Mariki Españolo Es que... De sangre Al final el rata eres tú ¿Por qué? Podría vender la pistola normal Y después comprar la castigadora Podría vender la pistola normal Pero prefiero llevar dos pistolas Y una escopeta Que una escopeta y una pistola Sinceramente Pero podría meterme el rifle o la TMP Nada, voy con pistola Tengo muchas balas de pistola Me la juego Soy un aventurero Voy a arreglar el cuchillo El cuchillo yo lo uso mucho Eso sí Y la durabilidad La podríamos mejorar Para que dure mucho No me voy a gastar 10.000 Sinceramente Mejorar el cuchillo A lo mejor esto que estoy haciendo No os gusta, ¿eh? A los que sepáis jugar Pero... ¿Sabéis por dónde me paso Vuestra opinión, no? Vale Venga, pues ya estaría Vale No logra nada Vale Pues ya está Guardamos rápido El espacio lo vende En la tienda normal En el especial solo vende maletines Para que te den más beneficio ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale A ver, pues no lo he visto Última comprobación De este chavo Vale, todavía no lo tengo No Vamos con pistola Yo viví bien con pistola Ahora me matarán Y me cagarán en mi puta madre Realmente digo Uy, aquí cosa Peseta Ya que está Vamos a ver si hay algún tesoro Mira, aquí atrás hay uno Claro, este es el cajón Vale, no Hay que seguir avanzando Porque este de aquí Es el cajón de antes Que estaba cerrado ¿Os acordáis? Si, lo ya Pues ya está ¿Esto qué es? Hay que dar Le falta un emblema Volvemos hacia atrás Voy a ver si llego por aquí Nada Este no es Esto no es lo del gigante Que llegaba a la iglesia Y suena Vamos despacito por aquí Ven, Pili Te va a caer Te va a caer Lo he dicho Viene corriendo Dame la pólvora He dicho Te va a caer Se ha caído ¿Qué coño he recargado? Si tenía 15 Y esa risa de gilipollas Que me ha salido herman Un poquito se habla de ella Vale, vamos a subir por aquí Te va a caer Toru se ha quedado dormido Ave María Purísima Es que no sé Si son zonas nuevas Es que esta me suena A una parte Que había dinamitas Había barriles Había un cofre Ahí arriba Es que ya no sé Ya no sé Qué juego estoy jugando Juegazo Mira, a ver Ahí hay un barril Boom Y para la casa A ver Vamos a ver Quienes están Vale Ahí hay otro Arriba Ahí hay otra Si le doy Se caerá ¿Creéis? No Vení, vení Hay un motosierramán Hay un motosierramán Casi todo lo que recuerda Está en su base Pero está B Es eso El mapear Lo han cambiado Pero es muy parecido Hay que bajar Se viene Corrida O sea Corrida no Se viene Maratón Corrida por la cara Qué guarro Los que habéis pensado Cosas raras A ver muchachos Odio Que no les afecte Los tiros Las piernas Así que Me empujan También Vamos a ir Con cabeza Súper bien Tira esa granada Debería apuntar La cabeza Está la castigadora Como mete Se ha caído Paco Dios, qué de peña A correr Se están matando entre ellos Son sin normales Hola Vale Uy 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 Vale, sí Literalmente Es lo que os estoy diciendo Me suena a todo Lo de este mapa Cuidado con el imbécil Hermano ¿Yo falta el respeto? ¿Acaso no? ¿Verdad? ¿Tengo que calmarse? Mira, está bajando ¿Qué hace? El de la motosierra Tiene que estar viniendo No sé dónde estará Pero está Detrás de este imbécil Esto, esto Si lo hacías bien ¿Tú qué? ¿Eres del circo o qué? ¿En la puntería? ¿No? Esto si lo hacías bien No gastabas munición aquí Llave pequeña ¿Para qué? Hola Sube, 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 sube ¿Tú qué? Mira Ya tengo el amuleto Muchacha, te va a caer Ya puedo irme, ¿no? Abre Pesados con el imbécil, man Vale, momento de calma Hola Vale Vale, ponemos cosita Aquí la gente está matando sola Me pica la oreja Ya está ¿Puedo irme? ¿Y yo? Guarra Pesados con el imbécil No sé cómo abusan de ese comentario Mierda ¿Vení por aquí? Vamos Soy buenísimo Oh Mira Uy, hola Pesados con el comentario ¿Cómo le estoy haciendo el lío? Me llaman Messi en mis tiempos libres Eh, eh, eh Vale Estoy buscando tesoros, en verdad A ver Esa puerta está cerrada Hay una escra Eh ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Eh, ¿qué quiero? Vale, allá arriba tengo que explorar Torre Ay, que se ha roto el puente Aquí no he entrado Un spray de primer auxilio Vamos a romper esto para abrir Volar Eh Esto es lo que se hacía en el Resident Evil 4 Esquiva todo el rato a los zombies Para ahorrar munición ¿Es? ¿Por dónde? ¿Por arriba? Sí Por aquí No sé quién hay nada Ah, no está cortado Es un Planta superior Vale, ahí arriba hay un tesoro No tengo huevos, ¿verdad? Pues me voy a meter Una hierba, a ver Con vino 1, 2, 3 No, no voy a comer Un minuto medero ya sé Vale Facilito, ¿eh? ¿Dónde está el tronco? El negro Aquí ya lo he cogido todo Aquí también Podría que volver Ya está Me dará tiempo Yo llego el play Ahí Miento los primos detrás Anda, ¿qué? Anda, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? A la primera Sin morir Y cogiendo los dos Recién nivel 4 Recién nivel 4 Venga, Toffee Disfruta de estudiando El comentario de mierda Eh, así no va Sí Dale, dale ahí Dale ahí Buen brazo, ¿eh? Facilito Voy a guardar Si combinas con una planta verde Roja y amarilla Sí, te alarga la salud Sí, sí, lo sé ¿Me faltan cosas? ¿En serio? ¿Qué? No, mira A ver si hay una casa Que está cerrada Pero he entrado, ¿no? Sí, porque he entrado por aquí Subí por esta escalera Sí, he entrado Lo único que no he abierto Ah, ahí hay algo, tío Hierba amarilla Bueno, por una hierba No me voy a morir Ah, por aquí no he ido, creo ¿Por aquí he ido? Creo que no ¿Vamos? Disfrutar sobre todo A lo mejor ahora mismo Se han reseteado, ¿no? Si se han reseteado Puedo ir Claro, si le tiro una granada ¿Crees que será muy tocho? No Se ha roto el cuchillo Uh, los cuchillos de cocina Son una mierda gorda Qué tira de pistola ¿Vale? 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 A ver, en verdad Voy a coger cosas aquí Es tontería, ¿sabes? ¿Subirán? No Vale ¿Dónde no hemos ido? ¿Allí arriba no hemos ido, creo? Vale Por ahí puedo bajar Sí No lo he visto, tío Me diría que se había quedado para abajo Voy a correr Vale Entra por esta ventana Las taquillas me habéis dicho Que había algo Ahí va Abre, abre Leo, abre Pero nada, pegador No sale rentable Esta puerta ya se puede abrir Volte a abrirla, pero bueno Hola Aquí hay otra taquilla Vale, seguimos No, me gusta Que el de la dinamita Este vivo Porque así va matando A esta gente Mientras intenta atacarme Vale ¿Dónde estamos? Ya está Si es que no hay nada Queda solamente El principio Que me he dejado el dinero ese Así ahora mismo Y la hierba No queda nada Uy, coño Mala suerte Ha hecho dos ataques Subido Lo que he ido todo súper rápido La hierba está aquí No La hierba está abajo Tío Cabrón Baja Cuatro años para bajar Ahí está la hierba Ahí está la hierba Dentro He perdido vida Ahí por Puto de la dinamita Tío Se me ha pukeado Leo Vale Ahora sí Debería guardar Por si me mata Hay gente ahí dentro Y ahora que he cogido dinamita Podría mejorar algo Aquí está muy bien Solo puedo la recarga Tus armas están en buenas manos Amigo Te veo bien Te falta la cerradura Donde recuperaste las armas Te falta la cerradura Donde recuperaste las armas Al principio atrás Voy Vamos a meter la velocidad De recarga a tope No me interesan ahora mismo De aquí Para su Ah, claro La llave pequeña Cojones Es verdad, es verdad Javi Es verdad, es verdad Bien visto eso La llave pequeña Para eso es Primer cajón cabrino Menos mal Oh, grandioso Esto es del Resident Evil 4 Aquí esto se le puede poner diamantes Buenísima, Javi Bueno, me lo he dicho Incrustaje más Esta Y esta Aquí Y si le ponemos después una verde Que ya no hay verde Por lo que ve Las azules valen más 4.000 pesetas La podemos vender Veis, Javi Es bueno En los Steam de Resident Evil Porque se los sabe entero Y aporta esto Que es lo que más tiene Te falta esto Te falta lo otro Mira el mapa Y siempre no olvides De las llaves Que cojas después Porque seguro Que tendrás que volverlo Vale Bueno Eh Vámonos Y yo La puerta No se ha escuchado Hermano Mierda No me lo esperaba Aquí, tío Que mala suerte Cojones Esta la podemos combinar Con Esta Pero esta no la vamos a usar Todavía Yo creo que con una verde Tiramos Que no me sale Prefiero tener dos Y después combinarlas Que Tira tres, tío Una verde Durado Muy bien Tío Es que no entiendo Hay cosas que no Es que hay balas Es que no pesan, tío Otra vez Tío Muerto, tío Los putos zombies Nuevos Son una mierda Los de antes Uy, guay Los de antes eran más fáciles Ah, el que Ese está vivo todavía Estoy flipando a la mierda Pero, bro Morí Eso es lo que se llama Un oral Tío, es que los zombies Ahora No son iguales Que los del 4, tío Esto lo han cambiado Los del 4 Un tiro en la pierna Un tiro en la cabeza Y ya les podías meter la pata En estos No, tío Estos son más Duros, tío Yo que sé Tienen un virus diferente Dale a RT Cuando te agarre Gasta el cuchillo Pero no te quita Mucha vida Vale Ahora no me va a dar Este, obviamente Bueno, ¿qué pasa aquí? Me va a ver Con los muertos Cuesta mucho apuntar Eso sí Engánchate con eso Anda, ¿qué? Ha flipado Pero, cabrón Esa trampa Se teletransporta Oh, tío Estoy flipando Os lo juro Que estoy flipando Con todo lo que me está pasando Hermano Esa trampa Estaba en medio Mórete ya Pa' aquí Coño Coño Esa trampa Estaba aquí En medio Y cuando he pasado yo Se ha puesto ahí Y me dego lo que digáis Porque lo he visto perfectamente Hermano Si me va a hacer trampa Me la apelo en cabeza ¿Sabes? Que yo lo vea Que yo no lo vea Me lo he dicho De verdad Vale Pues empecé por ahí En el claro En el caso de hacerlo en sigilo Podría haber pasado por ahí Pero como yo no valgo Para el puto sigilo Por eso no me he hecho nunca El puto lastofa Porque no valgo Para el sigilo Soy inútil Aquí había algo No lo viste Ahora voy para arriba Es que escuchando ahí Alguien vomita Está con resaca A ver Vamos a recargar 5400 Bueno Déjalo Ya se irán Lo he dormido Es un dardo Tranquilizante Lo puedo moverlo El detalle Javi Una de las cosas Que no me gusta ¿Por qué lleva la pistola así? Así la tiene que llevar No hay con la mano así Que parece que está malito Mira No lleva roja Menos mal Que no me ha gastado esta Crear Con la roja Está cocho Sí Tiene una mano cocha Formación militar Será Sí Pero cabrón En el 4 No lo hacía así ¿Sabes qué pasa? Que tengo el 4 en la cabeza Y lo voy a comparar mucho Con el 4 Un problema eso Debería darle Una nueva vista Al juego Si no lo hubiera jugado Ya sé Su influencia Ya no es lo que era Destruir los muñecos No hay perdón Para los aristócratas ¿Qué muñecos? Los castellanos mecánicos Eso que era un grupo De aquí Destruir los muñecos Anda Este es al azar Y yo es al azar Del 4 De la play Voy a tener que ¿En serio Tengo que gastar Una bala Para romper Ah no Vale Y yo que guapo Eso es otro trofeo Reventar los muñecos Hay que estar atentos A los sonidos De los muñecos Voy a pasar por aquí Vale Vale Eso Era Dándole a eso De ahí al fondo A esto Y ahora que está cerrado Porque estoy escuchando En los motos Le das a esto Y te cae Esto es lo que tendría Que haber hecho En el pueblo Cosa que no hice Escucha el ruido Si, si Yo sé que es el de la moto No me ha dado de milagro Es que tengo una mala suerte Tengo una mala suerte Tío Que jola Que jola Se cubre con la moto Se cubre con la motosierra Ya me puedo saltar Ya me puedo saltar algo grande Estoy picando Sin balón de escopeta Por eso Esmeralda 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 No, no Porque no es redondo ¿Cómo nos hemos quedado? Tres balón de escopeta Tres balón de escopeta Tres balón de escopeta Treinta y Cuarenta de pistolas Tres balón de escopeta Tres balón de escopeta Hay que tener cuidado aquí Vale, por ahí puedo entrar, ¿no? Por delante cabía, entonces O sea, te voy a darle a esto Que yo me lo voy a comer Vale Kickback Lo que pasa es que en el original Como el apuntar no te podías mover Los enemigos se quedaban quietos Claro Aquí no es más rápido y por eso no te gusta Claro, es que en el primero lo controlabas más Por decirlo así, ¿no? Esta puerta va a estar cerrada Estaba claro Voy a comprobarlo Es mucho más fluido Es un juego totalmente distinto Yo me pensaba que iba a ser un remake-remake Fiel Y es un juego mucho, mucho ¿Podemos encender la luz, por favor? Gracias Como salga algo de esta puerta Me ha quedado un tub muerto Te aviso, ¿eh? Venga Sabía Es increíble, tío Le doy el retín no más que nada No sé si es mantenerlo Creo que es mantenerlo ¿Cómo voy de vida? Vale Estaba haciendo cacas Y lo hemos interrumpido Vivía con alguien más este hombre Disparada a la rodilla Es lo que llevo intentando Lo que llevo jugado No es demasiado No es demasiado Alguien ha mostrado a sus vecinos ¿Qué cachondo me pone la voz de león? Te lo juro Por fin Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias al señor Los símbolos de De la hermandad Todas las fotos Ya rayadas Literalmente mi padre Cuando se enganchó a la sexta ¿Te imaginas? No pon la cara Fotos viejas Si hay otra me deja tesoros Hay que volver Lo siento mucho Aunque me pegue cuatro horas Haciéndome Cuatro días O cuatro semanas Haciéndome este juego Lo quiero completar Que seguramente al final Me deje cosas Pero bueno Un huevo ¿Quién coño mete un huevo en el horno? Tío O sea Vamos a terminar de explorar esta casa Y para adelante Y volvemos Máquina de escribir Máquina de escribir aquí ¿Debería volver antes de entrar aquí arriba? Sí Le van a sacar la pistola Voy a volver Voy a meterme una cinemática Y la liamos Ahí Abre despacito No, podría salir por la puerta A ver, da y abrir la puerta Pues Sí A ver Gracias por el agua Pero no tengo Así Un poquito Gracias ¿Quién ha sido? Horizon 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 Vale Ponía que aquí ¿Aquí dónde? ¿Aquí? No Es aquí La tumba esta y algo Bueno, tumba Dice tumba Dice Suel está colgado Grande Rey ¿Dónde? ¿Dónde? Este bisco No lo veo Vamos a ver Poner esta Aquí Lo estoy escuchando Ah, coño Aquí Cojones Cuando suena como metal Vale, vale Ubisco perdido Y el otro ¿Dónde está? Vale, el otro No está tan lejos Está aquí en la Vale Vamos para atrás La castigadora Suena mucho más Que la otra La otra era como La castigadora Es Está aquí el tesoro Ah, está ahí atrás Mira, esto no lo hemos visto Menos más Menos más Que estamos atentos Menos más Vamos por aquí Aquí había algo Recursos Una cementera No, esto tiene nombre Cementera, no Hormigonera Tresetas, munición de pistola Tesoro Olé Entonces la llave ¿Para qué es? Tiene que ser para otro lado Y otra pinta Bueno, ya La llevamos por si acaso Y nos encontramos un tesorito Que ya sabemos Que tenemos la llave Y la máscara Ya la puedo fusionar Con la otra gema Pero a lo mejor Encuentro una verde Y me sube más el dinero Aunque las azules Claro, las verdes Tienen que ser las que más valen Porque si la roja Vale dos mil Y la azul cuatro mil La verde tiene que valer Seis mil mínimo ¿Por qué? Porque el verde Es racista Mira, pone cómodo Llaves pequeñas Es más cerraduras Vale, vale Va por arriba Y yo le voy a como entrar Un momentito Hostia, como canta Que de ahí va a salir algo Esto que es la polla Hondo Águila Copa Tortuga César Vaca De toda la vida De Dios Mira Esto es de toda la vida De Dios Esto alimenta A las vacas Y las vacas Sale el bebé ¿Qué pasa cuando Un bebé Un bebé negro Esta es la clave de todo El bebé negro es la clave Tiene que estar relacionado con el puzzle Digan lo que digan Claro, esto habrá en algún lado Habrá algunas Inscripciones Que nos digan Cómo es el puzzle Y eso va a estar aquí Vamos a algún lado A ver las fotos En las fotos No hay nada Hay que estar atentos a las cosas A ver Hay marcas por la casa A lo mejor no tiene nada que ver con el puzzle Entra en plan ¿Quién me ha robado el que va? Literalmente Vamos a pensar Es que No sé si debería subir Tío ¿Debería subir? Antes de Me rayo Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Carne de nuestra carne Carne de nuestra sangre Carne de nuestra carne 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 Es que no entiendo por qué El niño del medio negro A Heroya le gusta resolver los puzzles solo Gracias Lo fijo por si acaso Y así no tengo que estar pendiente Para avisar Vale, grande Todo fichado, eh Vale Voy a pensar Y voy a intentar hacerme daño A la vez Granada de mano Era la clave Para terminar el puzzle A ver La pista está aquí La pista está aquí Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Y son granjeros A ver un momento Voy a probar una cosa Trigo Carne Hijo Carne Y Carne Curioso Estoy pensando, eh Y las fotos No quieren destinar Es que son fotos De granja Hay gente pescando Ahí abajo Va por ahí la cosa Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Va por ahí la cosa Ellos son granjeros Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre A ver si va a ser Carne Y la copa No quiero Estoy pensando Y la foto está tirada desde aquí Bueno, pinta de granjero no tiene La verdad, tienen cabezas de ciervos ahí en la... Cabrón, todas las fotos son de una granja Algo relacionado con la granja, eh ¿Sangre de nuestra sangre? Carne Estoy mirando para la izquierda, no mirando el chat Sino los seguidores que siguen subiendo Voy para arriba de mientras A ver si me ocurre algo Al menos arriba hay algo más del puzzle Voy a guardar Voy a guardar los tesoros Al menos ahora solo tiene 64 billones, menos más Aquí está Como símbolo de veneración a su maestro El pueblo ofreció su más preciada... Cosecha Está aquí el acertijo Pastor de cerdo, su ejemplar más rechonche Ahorita mendiga su querido bebé Cosecha, cerdo, bebé Me di ahora ahí mirando los cuadros, panas Cosecha, cerdo, bebé Cosecha, cerdo, bebé Mármol cristalizado ¿Y esto para qué es? ¿Es un tesoro? Sí Hostia, qué guapo está Está guapo, ¿eh? Cristal pulido Se puede ver algo en su interior Esto habrá que combinarlo Con algo seguro Susto, me acaba de dar el colega ¿Por qué? ¿Por qué suena como uno de las tofás? Suena como los de las tofás, ¿no? Va a suena como los de las tofás total, ¿eh? Ah, vale, esto vale Te arrabe Por ahí ¿No? Por ahí va la cosa Ahí Hostia, ¿qué hay aquí, hermano? Hostia Registro del pueblo Volumen entrefecha 10 de octubre El tiempo es de lo más extraño últimamente El trigo se machite Las vacas flaquean 8 de diciembre Empieza a haber signos de hambruna Es cierto No tenemos los medios para trabajar los campos Pero las órdenes de los sardos son indiscutibles Enero 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas 11 de marzo Las patracas se reúnen para la rifa 6 más 6 más elegidos para Lord Sadler Fecha abril 8 más hoy Fecha 4 más hoy Fecha 11 más hoy Fecha 2 forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo Las llevamos al altar para el ritual Hoy no necesitamos la rifa Se la comieron Se comieron a la forastera Mi abuelo Esta llave me va a abrir muchas puertas No, no Las cosas Las cosas Había más cosas tío Va a correr No, no No, no No, no No, no Literalmente el enterrador WWE2008 Cargo Carlos Fauti total, es que es increible como se parece Se parece un montón la Carlos Fauti Porque tiene la plaga en su interior, si miras el cuerpo aún la plaga se le ve por el cuerpo hicieron este puzzle más normal y eso ha hecho la noche pero mi prioridad es rescatar a las chavales ve a la iglesia me han cerrado el enterrador no ah, necesito a Ashley puta niña, siempre en medio, tío ¿qué? voy a ver que ahora me cago en mis muertos el lobo el lobo bueno, bueno, esta referencia es brutal esta referencia es brutal y hace entonces que sale gigante esta me ha gustado muchísimo después nos acordaremos de ese hombre de ese lobo nos ayuda muchísimo de hecho y la llave facilito se está haciendo de noche y no me gusta nada eh, luz por favor una cajita aquí oye, lo que no han metido son las serpientes estas que te daban los huevos y todas estas cosas ¿no? eso no está es que es un juego completamente distinto le faltó leer el documento que te acaban de enviar está en el archivo ah bueno, es que no he leído ninguno este sí lo he leído Luis Serra ¿es este el que me han enviado el último? no este o era este uah, no sé cuál me han enviado este es el del tío el Luis Serra, ¿no? sí, el de Luis Serra el que le hemos pedido que investigara antes de verdad, no me acordaba al registro de estudiantes universitarios no hay registro anterior ni siquiera su partida de nacimiento tras graduarse de la universidad fue enfriado en la división de investigación de Umbrella lugar en el que destacó como favorito de sus compañeros Luis estuvo involucrado en el desarrollo de varias medicinas comunas aunque todas ellas fueron retenidas incluso antes de llegar a los mercados ver listas juntas de detalles un año más tarde Serra decidió abandonar Umbrella y decidió desaparecer perdón sin dejar de nacer tras el incidente Rigon City las fuerzas de seguridad y el gobierno trataron de localizar cualquiera que estuviera en lazo con Umbrella pero a pesar de sus objetivos de investigación no podían encontrar si tenemos en cuenta lo eficiente que su investigación no es raro pensar que Serra lo hizo imposible con tal de desaparecer hizo lo imposible Hannigan añade escrito a mano medicinas comunes ¿realmente piensas que Umbrella permitiría a su mejor investigador trabajar en cremas de belleza y aspirina? ¿quién será Luis Serra? no veo nada necesito luz no tengo linterna yo callao chivato chivato que me avisas de que he venido chivato la ambientación es muy Resident Evil 8 creo que hay gente al otro lado no me acuerdo de nada de esto es increíble la ambientación fracoña y la ambientación del sonido y eso es Resident Evil 8 total Resident Evil Village pero total o sea no lo dudo es más si tú me pones ahí en esa montaña tú me pones ahí arriba el castillo de Dimitrescu yo te digo que es Resident Evil 8 la ambientación es igual por cierto Javi el 8 no lo hicimos no lo hicimos en Canarias pero no lo hicimos hermano otra cosa no pero dinero la gente lo tiraba vamos si que tal te gustó si si Resident Evil 8 estuvo muy guapo y daba más miedo con el la casa de Benevento ¿no se llamaba? la casa de Benevento lo pasé mal otro cuervo ahí debería matar a los cuervos tío no no voy a hacer ruido escucho a paso ah coño si es el pueblo cojones es el pueblo te han pantallado ¿dónde estoy? es el pueblo tío que susto me ha dado que cago que puta madre y ese lobo ah que me atacan muy bien por chulo mierda hay unas escaleras aquí tío ufff vaya esquivada esa aquí esa es la la cerradura que no teníamos antes los quiero esquivar porque no quiero gastar tío no salí más caro esquivar putos perros de mierda onda ay vamos a ver literalmente la mala suerte hija de puta tú tienes una reza o qué escucho maullato que te pasa qué te pasa qué te pasa qué te pasa qué te pasa ven yo por mí qué te pasa ven yo cabrón si me maullas no huyas ven suelta los cables chiquillo qué te pasa qué esperas un momento que no sé qué quiere todo qué te pasa cuéntame quiere dormir te aburrido si no te gusta resenir no es mi problema bro qué te pasa nada me tiene que morrer ¿qué te pasa? ¿te ha cansado? ¿vienes dormir? ¿no te dejo dormir? ay, ay, ay ¿qué? ¿qué? no sé si quiere dormir ¿está aburrido? no lo sé ¿qué te pasa? estás muy tonto mira qué tonto ¿qué te pasa? ¿está tonto? está tonto no sé qué le pasa y yo es que me tiene que pegar bocado ¿cómo me tiene que pegar bocado? me tiene me tiene que pegar bocado ahí bota aquí conmigo el otro día estuviste aquí conmigo tumba bota aquí ya está quédate ahí mira, la silla ya lo tengo si a ti te gusta estar aquí también venga, quédate ahí míralo, míralo a ver si no se va mira ahí estuvo el otro día conmigo me está chupando a lo mejor quiere estar aquí al lado y ya está y ya está aquí al lado conmigo ¿te quedas aquí? sin morderme si te quedas aquí va a ser sin morderme venga, vamos a seguir a ver si se queda aquí un ratito aquí se ha quedado me está mordiendo el pantalón toro, no me muerdas el brazo muerdas el brazo está aburrido los perros siguen por ahí, ¿verdad? sí van a venir vamos por aquí y ahora es por aquí ay, esto nos lleva a caminar a la iglesia ya me acuerdo espérate, antes de bajar y a ver si están los perros que me la lío no tiene tinta por aquí no pueden venir aquí ya está puerta de doble bisagra del Ikea claro es donde estamos ya vamos a ir camino a alguien esto es ir camino a alguien literalmente quería estar al lado mío está aquí lavándose como no me callo porque si no os aburrí vosotros como no me callo pues está aquí el chaval que quiere un poquito de atención tienes que tirar por donde se destruyó la torre ahora no por donde vas en serio pero si si no me dejan entrar por la puerta porque se ha roto la no puedo entrar por la puerta esa si se ha roto la de esto tengo que ir por ahí, ¿no? están los perros ahí tengo que ir a toda la vuelta entonces por ahí atrás sí, mira, si hay un tío ahí hay un muchacho allí no le da hijoputa se ha metido ahí detrás me ha acabado a lo tonto debería matar a los perros, tío que ya no sé dónde están, por cierto están aquí abajo no te quiero estudiar pero tienes un camino sí, sí, sí lo sé, lo sé, lo visto si lo leo más tarde es porque vale voy a intentar ir sin sin que me den los perros aunque estoy viendo allí están aquí abajo los perros voy a intentar meterme en esa casa corre, león mierda, está cerrado entra me voy a comer todas las bombas todas las bombas que pueda me las voy a comer me cago en su puta madre qué susto me va hola qué susto me ha dado el hijo de puta ese con la llave con la llave cerra, león cierra ay, la serpiente sí están hijo de la serpiente tío esto es un buen detalle qué susto me ha dado eh, eh se levanta se levanta no, está a gusto aquí le gusta estar aquí sentado que no lo veis pero si bajo un poquito la cámara si lo veis es que no me quiero mover mucho porque se va ahí yo voy a empezar a dar por el culo paso a paso he hecho a Javi que si le miramos el cuello se veía la herida está está como incómodo pero no se quiere ir ¿sabes? está ahí como como que está a gustito en el hueco que está ¿sabes? yo estoy doblado perdido mi abuelo 2 esta silla se cayó sola me rayo duerme bien y florece hijo mío mientras tu cuerpo crece tus madres coserán nuevas ropas de minuta con siete quintales de trigo y medio toro al día ya casi no cabes en tu redil florece hijo mío por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo iluminados 4-9 claro estos son los gigantes mira la cabeza estos son los gigantes bien, bien me gusta que hayan respetado gigantes eso quiere decir que el peor bueno, no le voy a decir que el peor porque si está moviendo la silla sola me estoy rayando y yo estoy loco o la silla se mueve bien sola nada de escopeta como saben lo que hayan mira, zombies y bichos todo lo que tú quieras eh, fantasmas no aviso sustomado al hijo de puta no tener va a quedarte sin munición sí bueno, pues tengo algo para ti la pistola de dardos es de otro mundo sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados sin límite alguno además no olviden comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y llamados hondos y eso no es todo puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles explosivos de proximidad para convertir el arma en un lanzaminas muy poderoso dispara a un enemigo y verás como explota al instante o apunta a la superficie y coloca la mina perderás el proyectil pero vale la pena hostia, que bueno eso está bien eso me gusta están los perros por aquí por este lado pasa bro ahora te compro cositas espérate mi rey me he cogido este dinero de aquí que lo podré haber cogido tú perfectamente y no lo has cogido porque eres buena gente y lo voy a guardar precaución que los gastos que tienes para mí que tienes para mí un descuento te vas a dar la tmp más barata 8000 la tmp me inter... ah no, pistola de dardo esto es lo que han dicho que es ilimitado la compraríais tío opinión ah, Toru opinión personal compraríais la pistola de dardo ya deja que contestéis si estáis claro, porque la pistola de dardo después hay que meterle también los dardos yo no la verdad pero como dije es tu forma de juego es que no sé el daño que va a hacer esto tío potencia 120 ¿qué potencia hace? ¿qué potencia mete la pistola? la punisher voy a comprar casi cualquier cosa cualquier otra cosa que pueda ayudarte tonto es está jugando con su bocola una arma bien aturada puede hacer una falta de habilidad amigo yo soy más de TMP con pistola de escopeta es que yo también he jugado siempre así tío pero por probar cosas nuevas vosotros la comprarías yo estoy batallando con mi PC que se anda apagando a cada rato a mí es que este tipo de armas no se me dan bien así que te diría que no yo creo que ya tira de Resident Evil 4 ah un chico ¿qué hago tío? no me llama la atención especialmente te diría oye pues mira pues está muy bien la opción pero TMP la tienes ya en la tienda sí sé cuál es la TMP siempre la he cogido yo ese cash en tu pocket o tu vida fácil choice repara el cuchillo vamos por un TMP vamos con TMP porque nos puede sacar un apuro y lo ya táctico mejorar no mejorar si mejor bueno tengo 3000 PC también no puedo comprar nada vamos a ver si hay yo que sé tienes spray sí pero a ver 5000 yo puedo vender cosas sí yo puedo vender el colla a este el sucio también lo voy a vender porque no se puede limpiar la brújula tío hay que meterle algo creo mira esto lo podemos meter a un rubí listo un zafiro menos ay tengo dos zafiros espérate a ver quitar vale y yo ahora le pongo las tres azules 4000 4000 4000 vale inteligente vale esto se lo vendemos ahora y la brújula que es una brújula de diseño porque parece exclusiva para venta a ver y no se le mete nada a esto esto es para venderlo pues también va afuera hermano gualapos vendo máscara carnavale 2022 río de janeiro brújula de jack sparrow la usaron en la peli la esmeralda y el rubí este me lo voy a guardar el cuchillo lo voy a reparar no de momento no pero la pistola se llama mejor alta oh compramos la no está la culata de la tmp mira telescópica mira óptica pero esto es para rifle porque el rifle también es buena compra pasa que no tengo espacio necesito necesitaría también maletín maletín me vendría muy bien si no pone nada no se le puede añadir ninguna cosa más es lo más jodido es que es muy jodido es que el rifle sería la polla también te recomiendo que hagas todas las misiones para las espinelas claro es que las misiones las espinelas también nos vienen bien para el tema las misiones son las de los las de este que por cierto aquí no nos ha puesto ninguna misión bueno las de este y las de estos azules que ahora cuando llegamos a la iglesia en teoría hay medallones azules ah mira hasta aquí cazador de víboras vende tres víboras vende tres víboras y tengo una y donde consigo las víboras mejora las armas pero ahora cuando necesites algo pues la vendes bueno mejora la pistola que es lo que más uso con dinero en la pistola vamos a buscar víboras hay que ir para atrás obviamente porque para adelante no creo que bueno te pones vende no te dice donde ¿no? está todo poniéndome la pata en la mano como que diciendo suelta el mando ahí ya soy seis volvemos a la normalidad hermano parece que sí tú dale con el juego si te digo que falta algo te diré lo antes posible pero ahora sigue vas a gastar vida vale vale en teoría en teoría en esa misión o sea en la misión que nos han dado nos pone áreas sin especificar vale puedo vender las de esto donde yo quiera así que tiro para adelante son tres son tres he dicho tenemos una encima ahí la tenemos que guapo como sale y esto es esto para crear balas creamos balas tenemos pólvora creamos balas de escopeta tenemos nueve balas de escopeta y veintinueve de pistola tío me interesan más las de pistola pero de escopeta también nos interesa tener vale quince cuarenta y cuatro ya no tenemos más de esto mira como este huevo y vale de vida vamos bien va a ordenar esto que pasa una misión y se nos desordena todo y me da todo el coraje vale la de esto aquí ah mira si hay pólvora ahí vale esto aquí esto aquí esto vamos a juntarlo ahora no deja y esto para que es misión de su fusil y de rifle los recursos grandes interesante esto cuchillo y las dos pistolas nuevas que las debería acoplar efectivamente no las tengo ni acoplar bueno la pistola nueva que está acceso rápido la quiero donde las cegadoras y las cegadoras acceso rápido aquí atrás vale vamos bien con los recursos marrones puedes hacer moción de metalletas vale lo leí tarde perdón ahí no marañes que tienes la uña muy larga y cortas la iglesia dios que guapo está hecho hermano los phillips esto es igual pero en plan bien esto está muy guapo aquí hay medallones azules bueno había medallones azules de hecho hay un zombie ahí va muy despacito con las tumbas así lo podemos enganchar así no llama la atención de los demás después aquí sería muchísimo parecen como 87 zombies para tu puta casa hay más si hay más no lo veo ahora busco bien quiero ver si hay zombies vale no parece que haya nadie esto es igual que el juego lo que pasa es que en el juego el de play 2 es un poco más mierda obviamente pero mi camino es igual en la misma dirección no habré muerto de veces yo aquí con la puta te cae hay esos maullillos eh eh hay alguien aquí ojo que va a ir algo que va a ir algo al micro es un momento que no se lo que va a hacer todo cuando me tengo una tecla que va a hacer que va a hacer dime está abriendo está abriendo lo que voy a hacer bajaron lo que voy a hacer sí y creo que ya no hay follows porque no salen ya las alertas toro yo si te quedas ahí no voy a tienes que quitar está sentado ¿qué va a hacer? pop pop no 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 te tomes ahí 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 no te tomes aquí atrás no te tomes aquí atrás vale 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 continuamos perdón yo tengo un hijo es un coñado no tengáis ningún coñado te va a tocar antes de quitar los bots me voy a morir con el bicho señor llama ah si el gato tuyo aquí hay alguien no saca el cuchillo el león tío no se porque como me gusta pegar con el cuchillo me pone cachondisimo como no la aventura exactamente RT y Roya RT es que pegar con el cuchillo es una pasada es como los siguientes tío aquí no hay nada yo recuerdo que en las lápidas estas había un puzzle veis esto de aquí esto es un puzzle en las lápidas había un puzzle que son los dibujitos esos y había que hacerlo después para conseguir un rubí o algo así algo así era el puzzle aquí hay otro las lápidas son M Z MZV será en orden o que es que no me acuerdo como era pero era era algo que iba por orden si no no te salió R2 de toda la vida pero yo le di a RT pero yo le di a RT aaaah soy gilipollas le estaba dando al que no era tío perdón perdón tío le estaba dando al que no era eso es inormal oh dios mío está cerrado vaya ser león tiene que ser un coñazo increíble quería llamar así a mi gato pero vi que era macho y quedé con las ganas pero yo también pensé las referencias a mí me dio igual si me ha hecho hembra lo llamé cake porque se parecía y el puzzle estaba por aquí ¿verdad? qué guapo está esto tío voy cachondo con la vida tío voy cachondo voy ahora mismo acordándome de la tóxica de mi exnovia porque no, no aquí hay cositas Ashley foto de Ashley encerrarla a la iglesia hasta que sea la hora no tengo mierda llave mapita esa mapita va a ser para mí una alimaña extranjera una alimaña extranjera ha venido a or la txca encerrála en la iglesia y espera las órdenes del señor hasta entonces cerrá a cal y canto la llave estará en la cueva al otro lado del lago el monstruo se encargará del puto intruso vale el monstruo del lago que le gusta a Horizon espero que no hay más sorpresas está clarísimo que es el monstruo del lago que le gusta a Horizon vamos a abrir aquí no quiero bajar aquí abajo me da bastante miedo voy a guardar pero quiero ir al pool de primero antes de bajar o ir a donde está aquí aquí había una persona por lo menos en el residencia ¿ves? ¿dónde está? puta mira un copio aquí ya elegante esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto le pide a alguien que sea que destruya las emblemas de sus tumbas ve esto y al pool destruye los emblemas de las tumbas ¿en serio? pero si no era antes había como una especie de altar en el 4 normal había una especie de altar que tenéis que hacer una serie de combinaciones de símbolos para abrir un aparato vamos una especie de rotador ya lo veréis bueno yo lo hice de hecho yo el residencia del 4 lo he hecho en directo lo he hecho dos veces de hecho y las tumbas pues los símbolos que hemos visto está claro ha sacado un león la pistola eso es que hay algo por aquí por aquí no puedo ir ¿verdad? vale hay que bajar por cojones por ahí vamos a hacer lo de las tumbas que está aquí atrás símbolos de los gemelos ha dicho ahí está ahí esta te imaginas que se reinician porque no los estoy haciendo bien entonces el puzzle estaría guapo si se reiniciaran porque no los estoy haciendo bien el puzzle estaría muy bien ¿por coño? Leo aquí hay otro vale ya está era eso ¿no? no pero ya hermano este minijuego hace un poco mierda en el 4 era más complicado conseguir lo que había que conseguir está el puzzle ese es el puzzle flojito ¿eh? ¿Javi? claro y el puzzle después se lo tengo que entregarle a la tienda no sé pues nada vámonos flojito flojito ahí me ha deshicieron un poquito recién bueno ya que lo hemos hecho guardamos y nos vamos para abajo atrás de la iglesia hay un tesoro en el original sí, sí en el puzzle sí ¿has visto? es que es súper rayante lo demás jiji flojito espérate a ver a ver a ver respeto a ese puzzle hace flojito respeto a ese puzzle han cambiado las cosas y yo hermano bien tecnita ¿no leo? ¿para qué? ya sé dónde estamos en el mismo la que antes pero abriendo la puerta básicamente y ahora venía aquí había medallones tío en esta parte en el puente había medallones lago que habrá para allá está claro que un puente aquí por aquí abajo del puente había medallones azules no me tires dinamita no me tires dinamita pero no esconderte vení, vení vení todos no venga no venga tan rápido le he dado sin querer a la explosión probamos la TMP no, que no tengo muchas balas probemos en disparar al agua si fueron fieles a la muerte del original hostia, vaya eh, una serpiente no quédate, cabrón también una serpiente la he visto como me gusta tiraba la me flipa ahí está una más dos queda una nos queda una muchacho probemos a disparar al agua sí, sí, sí eso lo vamos a hacer horizon 100% visado eso oh vale esto es nuevo, eh en el 4 no estaba tan currado se está quemando ya sola mira, ya es flipo ya mira por abajo ay, puta hombre me da a mi que van a venir unos cuantos horas teniendo la pinta he bajado sin querer es difícil apuntar con el puto mando apuntar con el mando me tiene uff nervioso en serio ah, vale eh, he visto perdón no quiero espolear yo sé dónde está el lago y lo que quiere decir sí, 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 yo también yo también lo del bicho ese grande pero creo que ah, sí, sí hombre eso hay que comprobarlo eso es un detalle grandioso esto es el juego hasta llegar al castillo en otro canal hasta ahora se me lo dio completamente no sé cuánto el Resident Evil 4 fue de los primeros juegos que yo streameé completo que lo streameé con mi primo me acuerdo perfectamente nada más empezó en Twitch es más hay un hay algunos que otros clips en una recopilación de Youtube que sale cuando acabes el R4 quieres jugar a Signalis me dices es que es un es un rey pero de los clásicos con gráficos de PS1 pero actual o uno que va con emulado de PS1 es de un estudio alemán de solo dos chicas muy raro de que ahora avisen que van a lanzar si ahí va eso si escucháis es toro es toro jugando en la cama haciendo backflips es que mi gato hace barco dale segura tiembla ahora viene uno con la izquierda ahí está no tengo huevos mierda voy a tener que meterme esto no tengo spray voy a meter spray me deja una caja atrás por eso que volve hermano voy a ser super pesado con este juego pero me da igual hay que cogerlo hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo actual hostia pues lo miramos si quieres porque lo recién he visto antiguo en plan como el tormento eso si me gusta el tormento eso me lo pasé muy bien lo que pasa es que el final fue un poquito extraño virtualmente eso fue complicado porque tenía puzzles y todo mira donde el enemigo se le ve la plaga ¿dónde tío? pero es que ya se han ido ya se han quemado si ya se han quemado ya nos vamos a ver si no el día es buenísimo pero si es raro no, esta cosa voy a romper pedazos no sé dónde está ¿se ha metido detrás de la manta? no, no sé dónde está ha desaparecido ha saltado por la ventana hasta debajo de la manta el puto gato le ha dado la hora por meterse debajo de las mantas escucho la bomba escucho la bomba cuando ya empiezas a mirarte por las isles y los castillos también está muy guapo el juego pasa que ahora mismo es full full por la calle esta es la puerta que se cierra y se nos lía espero que sí escucho deja la puerta hombre bien me maullas y te vas me maullas Quiere jugar, es normal, los gatos son nocturnos, ¿vale? Pero tienen que entender que por la noche eran ahí, por la noche dormí. Y yo todo el dinero que me acaban de dar. Buena suerte de buscar a alguien que pueda usar esto. Leon, tú no sabes lo que te espera, máquina. Mirallones azules. Cantera, Piscifactory. Vale, ¿cuántos eran? No lo he leído. Cinco. Vamos a mirar bien. Ya sé dónde estábamos. Aquí probablemente ahora no. Hostia, aquí puedo sacar mucha pasta con los cuervos, ¿eh? Si le disparo uno se van los demás. Espérate. Oh, cielo. Aquí viene. Viene otro perro, ¿eh? Tira, cabrón. No, 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 no. Madre. Dios, es imposible darle al puto perro. Otra puta casa. Uy, se ha quedado ahí. Igual con los perros, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ahí estoy hoy. ¿Y ese martillote? Una cegadora, mierda. No cae. Escucha, escucha, escucha. Se escucha el ruido de lo que viene después. Ahora no viene. Perdón, Leo. Escucha, 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 escucha. Escucha, escucha, escucha. Se vienen cositas después. Se vienen cositas después. Esa pelea está guapa, ¿eh? Lo que viene después... Está guapo. Y no nos dejan entrar en las casas ahora. En el 4 está bien guapo. Ya entras. Podías entrar ya. Si no ves los medallones y pasas por el lado del mapa, te lo dices, no te rayas. ¿Ah, sí? Ah, mira, de hecho ahí hay uno, ¿no? Ahí atrás hay un tesoro. Ah, no, es ahí adelante. Ahí al lado. Facilito. Esto es un poco... Deja el cargado del mobi, hombre. Al final me va a dejar sin cargado. Es pesado, tú. Cuando quieres. Eso que... Que no, en verdad, no me acordaba de que aquí te los dicen, tío. Es un poco... Eh... Family Freely, ¿no? Que te los digan. Antes tenías que buscar tú la vida, ¿sabes? Para darle a tos. Que sí, que hay un bicho grande ahí que coge el martillo ese. Es que sí, lo hemos escuchado. Eh, tenemos llave. Ah, no es esta. Esto hemos encontrado un montón. Recursos. Planitos recursos. Es por ahí. Balas de pistola. Muchas balas de pistola. Es que ya sé lo que viene ahora, tío. Ahora hay una parte en la que aparecían como 8000 zombies, tío. Y es un... Uf, es tocha, eh. Y esto es para ir a ver al embarcadero este de... Artigo de la tienda. Está aquí abajo. ¿No? ¿No está aquí abajo? Sí, coño. Había que coger una lancha, creo. Para ir a verlo. Ah, pues no. Pues este está aquí. ¿No? 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 Compré las de a coheten. Ahí lo dejo. En vez de dejar que tus armas se cubran después, ¿por qué no las vende y te gasta el presupuesto de mejorar las que sí usas? Cuando vendes un arma mejorada, obtendrás de vuelta casi todo lo que has ganado con ellas. Sin trampas, amigos. Queremos que ganes. Vale. A ver, dame cositas. Vamos a la que diga las mismas frases. ¿Qué tienes? ¿Tienes maletín? No. No tengo maletín, mejor joder. Los espineros están en forma típica, te aseguro. Lo que ves es lo que tengo. Si no ves los medallones y pasas por... Eso ya lo leí. Tío, el gigante. No, el general también hacía lo mismo. Está mintiendo el jugador de LOL. No olvides que hoy a las dos o las tres. Hostia, hermano. Hoy a las dos o las tres. Para las dos me voy. O sea, a las tres me voy. Que mañana tengo un partido. Deja la otra pistola y vende la víbora. Vende la otra pistola que no la voy a usar. ¿La horquilla esta se mezcla con algo después? No lo sé. Vamos a mirar lo que hay aquí. Mira, la telescópica me la sube. No tenemos espacio para el rifle, pero para los sprays. ¿Por qué no probar tu arma? Es mejor estar preparado. ¿Estoy bien? ¿Qué puedo hacer? Vende la horquilla y la llave del cazador. Oh, bueno. Un plan bien estricto. Tus armas están en buenas manos, hermano. Vendréis. Te veo bien. ¡Tú lo pones por el cazador! Si te dice que te vende, es que te pueden vender. Lo mejor te apetece a tu chica. Capacidad, potencia... La TMP no la hemos usado todavía No se te mató ahora ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La Galería de Tiro ¿Esto estaba en el 4? Máquinas de fichas Consigo una moneta intercambiando 3 fichas de plata o oro La posibilidad de que reciba la moneta aumentara en especial Con las fichas de oro ¿Esto qué es? ¿Un cachapón? ¿Has metido un cachapón? ¿En serio? Destruye a los piratas y va por el récord Las árboles de abonición no tienen límite Invita a la casa Consigue fichas con tu puntuación y gana magníficos premios Torus ha metido en el... ¡Tira, hombre! ¡Tira, hombre! Consejo y truco Puedes destruir varios objetivos a la vez Disparando una dinamita si estás cerca de ellos Para que vuelen con los aires Ten cuidado, disparar a un marinero Hará que pierdas puntos Algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo Disparales tantas veces como se necesite para destruirlos Si se cumplen ciertas condiciones aparecerán objetivos extras Sin embargo, dichas condiciones cambiarán según el reto que te enfrentes Esto es lo que está en el castillo Ha dicho Javi, ¿verdad? Sí, ¿ves? Y las cosas para poner el rubí y esas cosas te lo suelen decir antes Vale, las llaves si te dice de vender es que después de vender ya lo he leído Vale ¿Y esto qué es, hermano? Qué guapo, ¿no? Que lo voy a meter aquí Entonces tengo que conseguir buena puntuación para que me den fichas para el gacha Estoy flipando Siete mil puntos Cien por cien de las calaveras obtenía Vale, vamos a probar a ver qué sale A los marineros me han dicho que no ¿Esto es marinero? No, vale Y la música de fañita Aftia No, vale Hostia, está complicada la cosa, eh Está complicada la cosa, eh Hostia, es jodido, eh Porque la sensibilidad es muy lenta, tío Espérate, espérate Necesito subir la sensibilidad Voy a apuntar Vale Lo voy a hacer otra vez Mira, me ha quedado Siete mil Y cien por cien de las calaveras Ya no lo consiguen, ¿no? La S, supongo Mierda, mira la calavera ahí Pero el tipo también freita Hostia, es chungo, eh Es chungo, es jodido, eh Ah, claro Munición infinita, ¿no? ¿Puedo hacerlo con el arma ahí quiera? No, solo con la pistola Estoy muy atento Poderle a las calaveras Todo está haciendo cosas Uy, cuidado con la calavera No le da No Jodido la cosa, eh Es difícil, eh Es que solo con la pistola, tío Es muy jodido, eh Qué bel gato, tío Qué bel gato, eh ¿Qué pasa? ¡Este hambre! ¡Este hambre! ¡Este hambre! ¿Puedo dejar una puta bolsa ahí? A ver, lo quiero hacer bien No es que me haya enganchado Que lo quiero hacer top ¿Me puede el gachapón? No, la galería de tiro No, uy No hay prisa, ¿no? Va No, el retroceso que tiene La pistola No, tío No, tío No hay manera de que haga Todo en los chiles Me dé tiempo Según el nivel Te voy a utilizar un arma Vale Va Hasta que me la prenda de memoria Me la jugaba ahí Ahora vienen los del fondo Es que no me deja recargar Mierda Eso era una puta calavera, tío Come on Come on That'll do it 3, 2, 1 Begin Superb shot That's it Es que es difícil El puto mano es una mierda, tío Apuntar con teclado Tiene que irse más fácil No, ahí no le doy a la calavera, eh No, es que no me da tiempo, tío Los últimos salen del final Ay, 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 ay Venga A esto le voy a dar más cerca Uy No, no, tío, se me escapó ¿Que no vas a salir, hombre? Venga, no vas a salir El tiempo da igual mientras lo termine, ¿no? Puedo destinarme el tiempo que quiera Vale, ahora vienen los del fondo No, 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 no me da tiempo Necesito la cadencia más rápida, tío Tengo que mejorar la cadencia Si no, no puedo Hacerlo con la pistola No, después con la cortina Hola, stranger Hola Bienvenido Oh, ¿qué estás comprando? Venga, te puedes vender algo No me va a dar nada No me va a dar nada Ahora me lo voy a hacer por cojones Pues quiero las moneditas Me cago en los muertos Es que no me da, tío, tiempo Creo que estamos atentos a las balas Ahora vienen los del fondo No me da tiempo, tío Ese tiro, tarda mucho, tío Tarda mucho, tío El puto Leon de los cojones, tío El paño az imáanto, tío Son Processo Y las pulo Sonido MAÍ Tío ¿En serio? No me da tiempo. Es que tarda mucho en recargar, tío. Es que tarda mucho en recargar el león, tío. No debería fallar ningún tiro. Si no fallo ningún tiro, creo que me llega para darle a todo. Falla un tiro. Bueno, me ha pasado nada porque tengo que recargar. Aquí está el fallo. Si no fallo ninguno... Creo que para el final llega bien. Me ha fallado. Me cago en los muertos. Era una calavera. Y se me ha fallado. Nada. Tengo que recargar. No puedo fallar ningún tiro, tío. Creo que ya muy bien con las balas. Esto es un vicio, ¿eh? Yo creo que lo importante son las calaveras, ¿eh? Aquí yo. Venga. Fondo. Calavera. Un, dos. Tres. Cuidado. ¡Eh, sí, 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 sí! No me da tiempo aquí. Ese. Ya está, ¿no? Pero no me dan el 100%, tío. ¿Por qué no me dan el 100%? Si lo he hecho bien, ¿no? Destruye todos los piratas, el 100%. Al del centro hay que darle también. Al del centro hay que dividirse. Cuando quede uno de la derecha, meterle al de la izquierda. ¿Qué nos va a hacer, hombre? Venga. A la cama. Venga a la cama. Ahí está. ¿Sabéis qué pasa? Que quiere salir... Quiere salir porque en el salón puede corretear. Y el vecino de abajo lo molesta, tío. No me hacía. Mierda. Mierda, no le he dado al... ¡Puta madre de los cojones! ¡Puta de la verga! ¡De la madre! ¡De la concha! ¡De la lora! ¡De la puta! ¡De la verga! ¡De la madre! ¡De la concha! ¡De la lora! ¡De la pinche! ¡De la verga! ¡De la concha! ¡De la lora! ¡Venga, ya! ¡Puedo espalar una bala después de recargar! ¡Ya! ¡Mierda, hay un DPC mío! ¡Estoy con mando! ¡Es que no sé! ¡La sensibilidad es muy rara, tío! ¡Cómo que se medio para! ¡Es muy difícil de controlar! ¡Mierda, no le he dado a la calavera! ¡No le he dado a la calavera! ¡Es jodido! ¡Tira para allá! ¡Tira! ¡Chile, pesado está el gato! ¡Tira! ¡Coño, te hace como más! ¡Venga! ¡Qué pesado está, coño! ¡De repente! ¡Y ya que son las tres con el vicio! ¡Que voy! Al final pongo el teclado Y el ratón Si me pongo aquí No es mejor He fallado literalmente Dos balas, tres balas, ocho balas Me pongo a fallar en el final Tiene cojones O los putos pirata No da tiempo Es que No sé No mido bien Con el puto yo Y no le doy Es que no No termino de cogerle El J.O.T.T Algo a los marinero también Y eso es el juego No, no Si veo que no lo consigo Lo hago fuera de cámara De todas formas Son las tres ya Así que Avanzamos en la historia Y no vamos a avanzar Esto ya es vicio Esto es luro para ti Es que si me vengo aquí No fallo ninguna bala Me viene el torrezo Ahora me vengo aquí No le da la punta calavera Me voy aquí Me damos los muertos Me da la suerte Tío Esto va muy rápido Que esto no puede fallar ninguna bala Al final voy a poner el ratón Al guardarse El puto retroceso de la pistola también es jodido No me da tiempo tío, es imposible sin la cadencia a tope Necesito la cadencia más rápida Venga Javi, gracias por todo Agradezco bro Tío, me da todo el coraje porque es que o me falta capacidad de balas tío O cadencia, una de dos tío Si no sería más fácil hacer Puedo tirar cosas No tengo dos y uno, pero las de oro, bro, no, no me las voy a gastar Estoy enfermo con el gachapon Que va, que va No me sale rentable Si la hiciera con más cadencia de bala y eso, pues a lo mejor sí Mira aquí y ahora ¿Eso qué hay? ¿Lo puedo vender? Esto lo hubo patado Necesito un euro, necesito un euro He dicho, ¿tenía un euro? Ah, por aquí hemos venido, ¿no? No, ¿qué coño? Hemos venido por la derecha Hemos venido por aquí Por aquí, no, por aquí se avanza Se fue una subida Aquí abajo no me hay algo Vale, estamos a muy poquito de conseguir más cadencia Yo tonto, ludópata, ¿eh? Como que no una tiradita No me convencáis para hacer cosas No seáis malas personas Me vuelvo un ludópata, ¿eh? Las balas de rifle en verdad las puedo vender Eh, hay otra ya Ay, flipado No, es el agua, ¿vale? No puedo usar Una pata y abre el cajón león, coño Voy a vender algo, ¿no? Voy a vender algo Ahí, ¿qué tenemos para vender? Pero, ¿mejorar? ¿Qué debería mejorar, tío? Es que lo único que puedo mejorar es la cadencia Para que vaya más rápido No hay más balas Y esto no me van a usar Vamos a vender algo, ¿no? Tus valuables no te harán mucho bien en el cajón El cuchillo de cocina este... Es que no puedo vender nada Que no sea tocho, tío La munición de rifle 5 son 10... Con esto me llega Toma por culo Vende No tengo rifle, me ayuda Esto me da velocidad Vamos a ver la diferencia Pero esto es por tirón, gachapón Todo esto es por tirón, gachapón Todo esto es por tirón, gachapón Todo enfermo No puedo creer Toru se ha quedado dormido Se han anillado las estrellas Para que yo gane ahora mismo Y me parece que me ha escuchado Vale, lo que no sepáis Que es la cadencia Es la velocidad A la que dispara la pistola Por eso no salía rentable Tener la pistola top Ahora lo voy a ver Me digo que estoy disparando yo Espacito para seguramente Se me escapa Es que no se puede fallar ningún tiro Más rápido he disparado La recarga sigue siendo lenta Se puede hacer Ahora sí se puede hacer Me vean el comentario de todo Es más gilipollas No, no, no le he dado a calavera Me cago en los muertos Recarga, recarga, recarga Tarda mucho en cargar El puto Leon, tío ¿Un Rocker League o qué? Es muy difícil Aplastar con el puto mando Jodidamente increíble No te dejan fallar ninguna bala No, tío Es imposible No da tiempo Tarda mucho El puto Cabrón Sabes que se va a hacer En el que yo No madrugo Pero tú no dirías A ver Yo juego en teoría A las once Y voy a jugar A un partido de fútbol Que van a jugar niñas Así que No es un partido de fútbol serio No porque sean niños Aviso Sino porque Sé que es un partido De los chavales de voleibol Con las niñas Que no tienen ni puto de fútbol Las niñas de voleibol No, 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 no Tienen ni puto de fútbol Me voy a callar Me voy a callar porque Que yo gane este minijuego Con el aim De la De el El Es imposible Que yo más gane El minijuego este Con el Sin un ratón Porque la pistola esta Tarda mucho En recargar Y si yo de por sí Tarda en recargar Que yo no estoy a punta Imagínate No le da la punta A la vela otra vez Tío 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 Pues esa no es mala, ¿eh? A la de recargar justo cuando van a salir los otros. No es mala, ¿eh? A la calavera. Vale, ahora van derecha. A la calavera. ¿A la calavera? No hay ninguna calavera más, ¿no? Sí, había una. Me cago en mi cuerpo, tío. Había una puta calavera al final, tío. Había una calavera arriba, tío. Bueno, creo que ese es el truco, me da igual. Hay que saber cuándo recargar y ya está. A la calavera, un poco para la calavera. Venga, hay que darle a todas las calaveras. Ahora, pirata. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, dos, tres, cuatro. Recargo. He fallado lo último, me he caído sin muerto He intentado arreglarlo ahí, como podía Se hace, digo si se hace Tiempo de recarga Tres, cuatro, recargo Pasa por delante Cinco, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Calaveras Al fondo hay una No le da la calavera, tío, me cago en los muertos, tío Hostia, esa es difícil, eh Esa es jodida, la última, eh Por cojoneo, eh Y me quedan dos niveles todavía No, no he recargado Se me va, se me va, se me va La calavera de arriba es muy jodida Mira, sudan los puntos, quiero la calavera nada más ¿Dónde sube? Ahí Es súper jodida, tío Tres, dos, uno Tiene un pañuelo, tío Tiene un pañuelo, tío Viene bien practicado de todas formas, tío No he recargado, tampoco un poco más pirata 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 no le damos pronto tío, lo da sin querer lo he dudado y todo contra la barrera también calavera que hay más supercito y debería hacerlo desde el principio porque la velocidad de la del retroceso jodido no estoy foco vale a ver si tenemos que darle bajo en plan y 2 3 4 recarga pasa por aquí uy se me había olvidado ese con calma bien voy es muy difícil tío la puta esa calavera es muy difícil tío esa calavera es muy jodida voy 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 La calavera del final es muy jodida Es que es difícil darle de por sí a los que van lento Es muy difícil Es guapo darle ¿De qué va el juego este? No se me olvido completamente de aquí Están jugando No hay nada Así Hostia, vaya que nada más Es que es de por sí es difícil ¿Te he dado? No, no le da la calavera He dado al bicho Pero a la calavera no No le da la calavera, tío Después de matar al amarillo te quedan tres calaveras nudo Hay una que no estamos viendo ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es la que no vemos? Si le estoy dando a todos los piratas, ¿no? ¿Habrá alguna en un cofre escondido? No le he dado, tío Esta calavera es mejor que se acerque por la izquierda Ya, ya, ya Estoy mirando No hay ninguna calavera que no sea en esa ronda, ¿eh? No hay ninguna calavera No hay ninguna calavera No hay ninguna calavera ¡Suscríbete! Ahí está ¡No le doy, tío! Estaba detrás la vitro ¡Oh, hija de puta, tío! Es muy jodido darle a esa calavera Y más con el puto La puta mirita ¡Ay, qué pena, tío! Si era esa Ahí va Ahí va No, los putos nervios, tío A ver a cómo le voy a dar Es que ya es difícil Y de por sí, darle así Uy, es que va muy rápido 3, 2, 1 ¡Begin! ¡Beautiful! ¡Ext! ¡You're an artist, mate! ¡Reload! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Estoy sin agua! ¡Ya estoy del claro! ¡Suscríbete! 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 Dios, qué difícil era darle a la de arriba, hermano Qué difícil era darle a la de puto arriba, hermano Había que hacer un predict increíble, ¿eh? Había que hacer un puto predict increíble, tío Ahí, ahí, en completo Esta es con rifle Y la siguiente con rifle y pistola Ahora me dice cómo funciona No veas, si ya era difícil, dale A la de esto Esto va a ser súper complicado Esto va a ser, va a ser complicado A esto se le puede dar a la de seguro He le dado, what the fuck No es tan difícil Voy a meterle el zoom del tirón Venga Fuera de aquí Vale Venga Vale Así que me traigo Fuera Vale Tiempo de recarga No es tan difícil, ¿eh? Solamente es el pulso de apuntar Doble Doble Calavera Vale, bien dado Doble Bien ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Ahí Creo que se me ha ido uno Sí, se me ha ido uno Mira, queda nueve Se me ha ido uno, ¿eh? Se me ha ido dos Mira, se me ha ido dos Tiene que hacerlo bien, tío Hola, yo soy Es jodido, ¿eh? Bueno, vamos a tirar un gachi y nos vamos Mira, de tres A ver qué nos sale Oro Oro Ojo Ah, son los muletos para el maletín Luisera Aumenta el valor de venta de arma un 20% Ojo Me ha tirado de plato también Pero aquí me ha tocado mierda Don Pedro Aumenta la salud restaurada por las víboras Mira, esto está muy bien De verdad es una mierda Oro Qué suerte Oh, león con lanzacohete A ver si el precio del lanzacohete un 20% ¿Qué? Hermano, me han tocado dos de oro, ¿eh? Quiero seguir jugando A ver Necesito una máquina de script Mañana seguimos con... Bueno, a lo mejor hago fuera de cámara, ya está Que no quiero pegarme aquí cuatro horas, ¿eh? Bueno, mañana no hay stream, de hecho Así que suda un poco, ¿no? Vamos a ponernos esto a la derecha Ah, que esto en verdad no nos vale de nada Porque aumenta el valor de la venta Víbora Es el precio del lanzacohete Esto en el momento que vayamos a comprar el lanzacohete, sí Pero mientras, ¿no? Qué fiosos los chaviros Claro, es que esto en verdad no nos vale de nada Pero el lanzacohete no lo tiene hecho Vamos pronto para que nos ponga el lanzacohete aquí La otra iba volando Como la difícil pero lenta Reina, me abres un susurro ¿Un mom? Sí, claro ¿Y eso? Pero como que fuera de cámara En plan, fuera de stream Sabe hacerlo Es que no me quiero pegar dos horas aquí Haciendo esta mierda, ¿sabe? Por lo guapo de un stream Ver el juego No sé Soy yo Sinceramente me he picado Quiero hacerlo Ahí no le he dado Eso es mentira Increíble Double kill You're an artist, mate Arriba Arriba He visto a uno arriba He visto a uno arriba, tío Pero me queda otro Pero ¿cómo es mi vicio? ¿Qué es esto? Leí la pregunta y leí nora Reina, me abres Pero es que no ha sido a mí la pregunta Ha sido Toffee, ¿no? Reina, me abres un susurro Un momento Me ha girado justo Nooo Le da el ladro a la ciencia Vale, todo queda él Queda así Un momento Un momento 1, 2, 3 en la rima, 4 5 al final hay 5, los que se mueven, los de la esquina y el de arriba y es cuando salga el de la derecha, el de la izquierda para la derecha si no le doy a todos los piratas, no me dejan el tiempo extra le he dado si no le das a todos los piratas, no salen los cofres ah, porque mañana voy a estar trabajando todavía tengo que editar la parte de una fiesta de una iglesia y la iglesia, que es lo que más se tarda por eso mañana no creo que habrá este mierda y una vez termine esta boda, me queda una más y se me escapa, que se me escapa no, apalé, se lo hago es igual por el que que me falló cada uno Aquí está todo esto. ¡Suscríbete al canal! Vale, hay un orden. Cofre. No, se me puede. Cuando el cofre viene hacia la derecha, puedo hacerme una doble. Cuando el cofre viene el primero a la derecha, me puedo hacer la doble de él de atrás. ¡Jodido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a apuntar allí. Aquí hay una doble. No, esa doble. Tiene que ser una. Hay uno que me como Y no sé dónde está Hay uno que me como y no sé dónde está Me lo veo cerrando así de la mañana Que no, coño Hay uno que me como y no sé No lo veo, creo que ha sido el primero ¡Bien! Double kill Beautiful You're an artist, mate Beautiful Reload El primero tiene que caer No, no, no Tenía que recargar, tío Tenía que recargar, lo he hecho de puta madre Lo he hecho de puta madre, tío Tenía que recargar ahí Me pago los muertos No me da cuenta, tío De la puta Cabrón, ¿cuántos tiros pego ahí? Venga, le doy, tío Yo no sé qué se puede hacer, es un grande One Begin Double kill Superb shot You're an artist, mate Brilliant Reload Very good No me acuerdo No me acuerdo cuál es el que se me ha olvidado Se me ha olvidado completamente Se carga, cabrón Mierda Mierda Me da tiempo En el tercero me iba a la derecha Vale Ya sé el orden Ya sé cuál es el orden Si sale bien ahora me lo hago, eh Necesitaba un orden Uy, menos mal que le da el pulpo Full concentrado, eh Focus La hua, eh Uno Dos Tres Tres El de abajo Cuatro Y el de arriba Cinco Soy mi padre Bueno, vamos a ponerlo nuevo Vamos a hacer gacha Vamos a hacer gacha Que si no es toso y se queda calva Ah, no podemos Me queda uno Esto es con las dos, ¿verdad? Tú ahora vas a ir terminando de arma A ver Pistola y francotirador Vale Vale, obviamente al principio Pistola No pasa nada Estoy viendo nada más Vale ¿Hay alguien detrás? No lo veo Allí Vale Vale, aquí francotirador Porque son dobles Menos en el de la derecha Vale, es Francotirador No, pistola No, pistola francotirador Pistola, pistola francotirador Pistola, pistola francotirador Menos derecha Francotirador Hace el doble Francotirador otra vez Diría yo Sí Francotirador Y ahí a la izquierda Se cruzan No sé Pistola, pistola Pistola y con cuidado Y con cuidado De no dar a la derecha Esto es complicado Y todavía no hemos visto La pantalla final Pistola, pistola Francotirador Vaya polio Vale, dale M-C Cuidado Tiene una calavera Hijo de puta Doble 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 por cojones Mierda No le he dado Doble Y aquí una Saca pistola Vale Hay que dejar una bala En la pistola Vale Y ahora vienen Las líneas Que es Doble Con calavera en la cabeza Aquí creo que se cruzaba Como una No, este todavía no Este sí Ah Mira ese Pistola, pistola, pistola El final es pistola El final es pistola Va Bueno La primera La frente Y yo Y yo Ya me he comitido A mi hermano Vale Las tres primeras Son pistolas Francotirador Francotirador Porque este Tiene Ahí Ahí Vale Este Ahí Este Doble Esta Esta es Doble Esta es Única Perfecto Recargamos También Esto Nos da tiempo Recargarlo Dentro Y es Doble En la cara Y Este solo La han continuado En el centro Veo Sí Ah Un poquito más Para la derecha Hostia Voy a tirar La mocha Al marido Por atrás Pasa uno Con Estos no tienen Nada Estoy mirando Donde están Las calaveras Sé que me estoy Hablando Muy cerca Pero Me digo Es que estoy Apoyado Sin prisa No Vale 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 Doble 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 Pistola 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 Y una de atrás Claro Lo que pasa No pasa nada Pero Le mata al pirata Por lo menos Vemos el final Si lo hacemos Bien Hostia Mierda Corre 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 Buena doble Buen tiro Ahora es un poquito Más por la derecha Y por atrás Pasa uno Claro Pero tengo que ir Con pistola Aquí tengo que ir Con pistola O sea O voy con pistola Me cargo a todo Dios El final Con pistola No 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 Tiempo de recarga. ¿Se ha dado todo? No, no. He dado a un marinero. Tiro en la cara. Tiro solo. Ahora un poquito para la derecha. Mierda. Y ahora es pistola. Esta ahí. Pistola, 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 pistola. Vale, tirame el tiempo esta. Ah, no me la han venido, tío, si no consigo todo. Debería ir contra esas calaveras. Fuera. Bueno. Bueno. Para cenar aquí hay uno, ¿eh? Me cago en mis muertos. Ventitos. Venga. Vamos a matarte como no se puede. Voy. Vamos. No. 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 Pistola, no. No. En los piratas que llevan espada que giran en el final el segundo empezando por la izk tiene calavera que creo que voy más rápido aquí voy más rápido y yo le doy el de atrás hermano que mala suerte que pasa en los piratas que llevan la espada que giran al final el segundo empezando por el izquierdo tiene calavera el segundo empezando por el izquierdo si le he dado antes bueno bueno yo creo que es mejor la pistola si es verdad que me come más tiempo pero si me da tiempo mierda al más gordo y le voy al de atrás ahí me va la pistola me va la pistola que calla además me he calentado perdón me duele me duele me duele te acero que le doy mal me duele miras que se tiene atacó al niño si recuerda el juego este de empiejar la espada al pirata mal ha sonado ¿verdad? con la pistola en serio en serio en serio en serio acaba de pasar lo que acaba de pasar era justo cuando estaba en perpendicular conmigo tenieron la cara bien, este va solo va un poquito a la derecha bien ay me ha jodido no, falta uno hay que sacar la pistola rápido hay que sacar la pistola maldito mierda Te voy a olvidar la pistola aquí. Me lo pienso mucho a la hora de ir. Joder. No se si promata a un marinero te penalice y ya no baja el tiempo extra. Ves como no puedo ir con el rifle aquí. Aquí es el dispara. Pum, 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 rápido. Siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. después que era en el tiempo libre en el final 13 estrenado tío, wtf en serio tío? si los delfinas giran más rápido joder que a los autos hijos de puta es muy difícil elfinas es muy difícil va muy rápido los delfinas de adelante van muy rápido los delfinas son súper difíciles tío joder primero en la frente no 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 vale el tiempo extra vale con los puntos no no vale aquí veo uno abajo he visto otro y al fondo no 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 es el que se me ha ayudando ayúdame ayúdame ¿Me falta uno? ¡Nierda! Seguro que me levanto con la capa y lo encuentro. ¡Mi madre, eh! Estoy viendo si está por aquí pero veo que no. Está viendo si lo quería poner atrás pero yo veo que no. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El reflejo está guapo, pero a la hora de jugar con el movimiento es una mejor. Bueno, por eso no me lo compro. Aquí quieto es muy bonito. Uy, perdón. Mierda. Me falta uno. Y creo que aparece súper rápido y se va súper rápido. No lo veo, tío. Me falta uno y no sé dónde está, tío. ¿Dónde está, tío? Tiene que estar ahí por cojones, ¿no? Mira dónde está. Me cago en su puta madre, tío. He dicho, verá tú, voy a probar a quitarle el garrito. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre. De hecho, mirá tú que esto va a ser una tontería y va a estar súper fácil. No, había empezado. ¿Dónde está? Voy a matar al puto Resident Evil de mierda. Tío, por curiosidad, eh. Os lo juro que no he visto nada, eh. Que ha sido por curiosidad, he dicho. Voy a disparar al barrio. A ver si se le cae. Me cago en los muertos, tío. Me gastaré aquí media hora más, eh. Cuando media hora, llevaré dos horas. ¿Cuánto llover? No. Mi vista se muere. Mi vista está en un punto en el que... Oh, me pongo la capa. Nooo, te vayas. Nooo, se me fue, tío. Me cago en los muertos. Tu, 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 un... Begin. Jopita. Yo la he dado y te la he dado y no sé. Le... ¿qué? Le he dado, eh. Muy mal. Me la suda, me la suda, la puntuación me la suda. Me la suda, 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 me la suda, me la suda. 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 me la suda, me la suda, me la suda. Ah, sí. Sí, 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 me gusta más. Bueno, está aquí, que no me gusta este huevo. Ya está. Sí, qué satisfactorio. Vale, ya está, se queda así. Guardamos. Y yo no veo cuánto hemos estado ahora para hacer la mierda de los desafíos. Me cago en los muertos. ¿He guardado? No, 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 no. No he guardado donde no es. En este residencia tendremos pescado en el inventario medio del juego. Seguramente. Como engancho un pescado, sí. Como engancho un pescado me lo llevo hasta el final del juego. Le vamos a poner nombre. ¿Cómo le pusimos en el 4 anterior? Le pusimos un nombre súper precioso. Porque yo soy súper original. Hay que hacerle hueco al pobre. Escúchame. A ese se pesca, ¿eh? Y se le deja en el inventario la trucha esa grande. Y yo... Ha terminado el juego. Hemos empezado en plan súper guapo. Hemos empezado... Jugando un juego de mierda. Hemos terminado jugando a esto. Literalmente la feria, ¿eh? A ver, voy a estar. Estoy muy cansado. Me voy a jugar a jugar, tío. Me voy a salir del juego. Se acabó. ¿Hay alguien en directo? Sí, no. Me da igual. 5.661 seguidores. 5 horas de stream. Y no se habla. Vamos a ver quién está en directo. Mira, está Nike. Está jugando al Visage. Voy a mandaros para allá. Sé que os vais a dormir. Pero bueno. Perdón. Que os mando con Nike. Sé que os vais a dormir. Pero os mando con Nike. ¿Ok? Está en el Visage. Se llama Yuki. Ah, pues mira. Pues Yuki se va a llamar. ¡Hala! Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Para el Zomotaku para todo el mundo. Disfrutad el domingo.